Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy hago este vídeo una vez más para daros las gracias y es que bueno, ya hemos superado las 30.000 suscripciones y estoy súper súper feliz y bueno, quería como siempre agradeceroslo mediante un vídeo, un poco contándoos cómo me siento y es que estoy súper feliz, es que no os hacéis una idea de lo que puede significar esto para mí siempre me estáis continuamente diciendo que no me tome esto como una obligación, como un trabajo, simplemente es un hobby pero es que estoy tan 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 centrada en este mundo, en el tema del maquillaje, me estoy concienciando mucho como os digo muchas veces por Instagram, tengo muchísimos 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 proyectos claro que son todos a largo plazo pero es que no me quiero quedar quieta, en este mundo yo quiero seguir hacia adelante y ya os digo que este es un poquito el principio, que es un poco el comienzo de lo que yo quiero, a lo que yo quiero dedicarme de lo que yo quiero vivir ¿no? y siempre he querido daros las gracias esta vez una vez más por estar ahí porque sin vosotras pues esto, sin vosotras ni vosotros, esto no sería posible ¿no? si nadie me viera pues esto no tendría mucho sentido y bueno quería deciros que últimamente más que nunca estoy recibiendo como muchísimos comentarios del tipo quiero hacer un canal pero no sé por dónde empezar, quiero hacerlo pero me da miedo, me da vergüenza, me da miedo la repercusión todo ese tipo de comentarios, o sea gente con mucha ilusión y probablemente mucho talento que están como cohibidos por el que dirán ¿no? yo desde aquí si os sirve mi opinión y mi experiencia deciros que yo estuve muchísimo, muchísimo, pero es que muchísimo tiempo esperando a dar el paso, a que alguien me diera el último empujón para hacerlo, cada vez veía un poco como más de confianza en mí misma, no sé un poco cómo decirlo y al final me animé, yo os quiero contar un poquito lo que he sentido durante este tiempo y un poco cómo empecé ¿no? yo empecé por Instagram, un día estaba en clase y me animé, dije me tengo que hacer un Instagram y un blog porque a mí esto me gusta y bueno me da muchísima vergüenza ponerme delante de una cámara pero pues bueno, pues mediante un blog y un Instagram, pues a lo mejor puedo enseñar mis cosillas y mis truquillos a otras chicas y a otros chicos, juega que siempre se me olvida, lo siento y nada, como os decía, un día estando en clase y me animé y tenía pues en la hora del descanso y tal me hice un Instagram y empecé un poquito ¿no? yo ya tenía Instagram desde hace tiempo entonces como que abrí la cuenta porque llevaba dos años sin utilizar Instagram o una cosa así, yo que sé me llamaba Peligorri, que de hecho es como me llamo ahora Peligorri en Instagram porque cuando creé el Instagram era Pelirroja vamos, es que hace muchísimo tiempo y creé también un poquito el blog, estuve pensando el nombre no quería poner mi nombre y ya está, simplemente pues bueno, intenté un poco ponerlo que si alguien lo buscara y no supiera quién es, ni se verían fotos, no supieran que soy yo ¿no? y bueno, un poquito mediante eso fui subiendo fotos de swatches, compritas, looks diarios y demás y fui un poco abriéndome hacia la gente ¿no? tenía muy poquitos seguidores cuando empecé a subir cositas, subía como que muy despacio, muy muy despacio igual tenía cuatro likes en cada foto y bueno, no me desanimé por ello, simplemente decía pues bueno, es el principio y yo no puedo empezar desde lo más alto, así que uno cada vez fui animando un poco más a subir fotos y fotos y fotos y empecé un poquito ya a subir cuando llegué, todo esto aparte del blog, pues bueno, iba subiendo cositas, cada vez casi a diario subía una entrada de look diario que me había hecho pero la verdad es que ahora en día lo veo, os lo voy a dejar por aquí por si queréis echar un vistazo pero es que hoy en día lo veo y no me gusta nada, ni las fotos, ni el maquillaje no me gusta las fotos que me hacía y el cómo me maquillaba, ni cómo lo explicaba, ni nada pero bueno, era un poquito como mi día de escape, un poco el quitarme la espinilla esa de espinilla, no espinita que quería grabar pero me daba mucho palo, así que bueno, lo he dicho que empecé un poco con el blog pero no me terminaba de llenar del todo y me empeñé mucho en Instagram, muchísimo, empecé a tener bastantes seguidores entonces cuando, a medida que iba subiendo cada vez más gente me decía ¿por qué no te haces un canal? ¿por qué no te haces un canal? al final ya empecé a ver mucha gente, pero muchísima gente que me lo decía gente que me preguntaba, ¿cuál es tu canal? y uno es que no tengo canal, me dice, ¿cómo que no tienes canal? y los maquillajes que haces son súper chulos y tal, así que entonces me lo empecé como un poco a plantear esto fue a la altura de llegar a los 400 seguidores, una cosita así y ya me lo empecé simplemente a plantear, pero no me animé a nada claro, siempre te queda la cosa de qué va a decir la gente de ti o qué van a pensar o cualquier cosa no sabes, por mucho que siempre digamos, que te da igual lo que la gente diga no es así, menos cuando estás empezando pero bueno, yo seguía subiendo mis cositas cada vez más, trucos, ya os digo compritas, trucos, maquillajes, swatches, todo lo que podía empecé un poco así, poco a poco fui subiendo, cada vez más y más y más y más y bueno, al final ya mi novio, mis amigos, bueno, Iraide ya sabéis y mis padres me dieron el último empujón y me animé mi padre me montó la iluminación y me compró la cámara que ya os haré vídeo especial de ello pero os he dejado la foto por Instagram os dejaré aquí la fotito para que la veáis me aparto porque es que si no, no se me entera os dejaré aquí la fotito para que la veáis de la iluminación que yo tengo y ya os haré el vídeo y os dejo también el Instagram aquí abajo para que veáis que lo explique un poquito en esa foto entonces fue eso un poquito lo que me animó el ya tener unos seguidores, ¿no? en Instagram pues creo que tenía unos 2.000 cuando empecé el canal unos 2.000 seguidores en Instagram ya me veía como más suelta con la gente ya empezaba como más a hablar, a subir más looks a que no me importara tanto lo que me dijeran entonces fue cuando me animé a subir mi primer vídeo a abrirme el canal como os decía, no quería empezar sin más en plan de ya iré mejorando yo quería una buena cámara y una buena iluminación no quería empezar con vídeos como hay mucha gente que va mejorando me parece súper lícito me parece genial pero yo no lo quería así entonces yo quería empezar con buenos vídeos desde el principio así que hasta que no tuve mi iluminación y mi cámara no empecé que de hecho el primer vídeo está grabado con el móvil pero bueno, como mi móvil tenía una buena cámara pues no me importó y un poco así ya no hice nada más me vino todo de sopetón o sea, yo fue ese el primer impulso que yo hice un poco el principio de lo que yo me esforcé para hacer esto que fue un poco publicitarme por Instagram en mi propio Instagram un poco ir dándome a conocer hasta que decidí abrirme mi canal hasta que tuviera una gente que ya me estuviera apoyando yo sentirme cómoda entonces eso es un poquito el consejo que yo puedo daros no es en plan no empecéis de cero sin más porque hay mucha gente que que dice que me da vergüenza me da muchísimo imagínate que no tengo seguidores es que me daría mucha me daría mucha angustia o no sé cómo explicarlo pues empezar desde ahí empezar por Instagram por Facebook por Twitter como queráis por alguna red social que empecen a conoceros y que si realmente tú ves que tienes esa repercusión y que tú vas a estar a gusto en YouTube haciéndote vídeos haciendo vídeos y demás anímate pero bueno pues prueba primero por Instagram a ver si tienes buena repercusión por ahí entonces un poco así como yo empecé porque a mí me daba muchísima pero es que de verdad muchísimo miedo empezar en YouTube y que nadie me siguiera entonces decidí primero hacerlo por Instagram y cuando vi que a la gente le gustaba lo que yo hacía pues decidí hacerme el canal a partir de ahí ya os digo que me vino todo como pues eso como en una ola todo súper fácil ¿no? porque bueno pues yo quise hacer vídeos y vídeos y vídeos me gustaba grabar me gusta grabar lo que pasa es que ahora no tengo tiempo y siempre grababa grababa le pillé el tranquillo al editar siempre le hacía todo como súper rápido rirra rirra igual en un día tenía tres vídeos entonces bueno eso lo he ido un poco asentando pero no porque haya dejado de gustarme sino por lo que os repito es que he dejado de tener tanto tiempo libre así que no puedo hacerlo con tanta asiduidad como me gustaría no me quiero enrollar más deciros que ánimo a todas y a todos los que queréis abriros un canal sea de lo que sea aunque sea de tipo videoblogs de contar experiencias de contar opinión de maquillaje de moda de videojuegos de lo que queráis es que hacer lo que queráis de verdad pero hacer lo que más os gusta que es al final lo que cuenta lo que te va a hacer feliz y lo que no sé lo que realmente te va a llenar hay muchas cosas malas ya lo sabéis no malas sino que hay muchas hay muchas piedrecitas en el camino que bueno una vez estáis dentro de este mundillo pues ya las vais notando y ya vais viendo como va el tema pero compensa tanto el que alguien pase por la calle y te diga ay te veo y me gustas un montón a mi es que me hace una ilusión eso os lo juro o que os comenten y ay pues me ha servido mucho estoy aprendiendo mucho contigo y tal es una satisfacción increíble y no os imagináis hasta que punto puede alegrarte una persona entonces ya os digo animaros ya os hablaré de mi iluminación para un poquito si os puede ayudar que yo creo pienso que sí porque me lo preguntáis mucho la cámara es una w31f de samsung es una cámara sin más no es una cámara de vídeos una cámara a ver si blanquita me la regaló mi padre en media marca no recuerdo el precio porque me la regaló mi padre obviamente ya os digo que no hay más edito con el sony vegas la intro es que no recuerdo el esto la página pero hay muchísimas páginas en internet donde puedes hacer cabeceras intentaré poneros aquí abajo con la que yo lo hice pero ya os digo que si entráis en google buscáis en youtube buscáis en todos lados podéis encontrar mil vídeos de cómo hacer un trípode cómo hacer un foco casero cómo hacer un aro de luz casero cómo editar lo que queráis cualquier cosa de verdad simplemente vais cogiendo un poco de soltura porque yo ahora mismo veo los vídeos de principio y digo oh my god que hostias es eso perdón de la palabra pero es que no me gusta nada y eso que llevo son los 6 meses pero bueno le he puesto tanto empeño como que he evolucionado mucho siento que he evolucionado mucho y que bueno espero que os animéis de verdad de verdad de verdad os lo prometo que me haría mucha ilusión que a raíz de mí os animarais que ya me lo habéis dicho bastantes y nada más que una vez más muchísimas gracias por estar ahí cada día somos más y espero de verdad llegar al punto en el que consiga contaros lo que yo tengo en mente porque no quiero decir nada hasta el día en que llegue no quiero contar mis sueños y mis proyectos hasta que no estén cumplidos y el día que lleguen que estoy segura que llegarán no es que espero es que fijo que van a llegar porque lo tengo muy claro estoy muy segura de mí misma y tengo mucha gente que me apoya así que seguro que llegaré a la meta donde quiero llegar y os animo a que lo hagáis vosotras también que no os importe lo que diga la gente porque al final no van a ser felices por vosotros y que muchas gracias de nuevo es que no tengo nada más que deciros espero que echéis un besazo a la cajita de información y me dejáis en comentarios si realmente tenéis muchas ganas de abriros un canal pero que os pasa y de verdad dejar de pensar en nada y pensar solo en vosotras mismas os mando un besazo enorme muchísimas gracias por todo por estar ahí por apoyarme por comentarme siempre por todo nos vemos muy prontito en la cajita de la cajita